Estoy canjeando mi licencia. ¿Con qué inconvenientes encontraste? Mire, yo vine a ir a las 6 de la mañana para sacar un turno, para canjear mi licencia, pero me dijeron que el día jueves no daban, bueno, aceptable, pero el día, para el día viernes ya había todos los cupos copados. Entonces, ¿cómo podemos hacer para un cambio de esta naturaleza? Si bien es cierto, cuando teníamos con la Agencia Nacional que controlaba a los policías, era un poquito engorroso el trámite, pero no era tanto. Ahorita en Cuenca están dando a los dos meses los turnos, entonces no creo que sea factible. En vez de irnos para adelante, estamos yéndonos para atrás como los cangrejos. Debe ser la atención al cliente mejor que antes. Si antes nos demoraban los dos, tres días, ahorita nos demoramos dos, tres meses para sacar una licencia. Y yo creo que eso no está correcto. Deben haber cambios correctivos para poder la ciudadanía tener una buena atención. ¿Cuál es el trámite que está haciendo? Canje de licencia. ¿Qué inconveniente se ha encontrado aquí este señor? Lo que pasa es que no hay ningún aviso, no hay nada, aquí un comunicado. Yo estuve el día miércoles a las tres y media de la mañana aquí cogiendo turno para el miércoles sacar la licencia. Y nos cogieron el nombre, todo aquí no. Y nos dicen que el día jueves vengamos en la noche para darnos el turno del día viernes. Y llego y sucede que eso no ha valido los nombres que cogieron. Entonces estamos volviendo a hacer fila para coger turno para el día de mañana. Y nos tienen desde aquí, hay gente que está desde las cinco de la tarde. Y miren la hora que empiezan a dar turnos recién, nueve de la noche. ¿Qué le parece esta situación? Que está mal, no hay ningún comunicado, uno no sabe nada. Y uno viene confiado a coger solo el turno porque ya tienen nombres todo y el rato de la hora nada. Volver a hacer todo el trámite para coger el turno. ¿En Cuenca ha intentado sacar? Sí, tengo yo allá por medio del internet, pero en mi trabajo no permiten que yo esté trabajando con la licencia caducada. Y por eso yo me dirijo hacia acá porque necesito el trabajo de urgencia, la licencia de urgencia para mi trabajo. A cajear mi licencia, a renovar mi licencia. ¿Con qué situación se ha encontrado aquí? Es muy problemático la situación de esto. Yo estuve aquí el miércoles en la madrugada, pero me dijeron que la noche anterior ya habían dado los turnos. Y que vengan ahora una noche anterior a las ocho. Y aquí estamos desde las seis de la tarde. ¿Qué hora es ahorita y qué le dieron? Ahorita son las nueve y media y me dieron el turno catorce para mañana y que llegue aquí a las siete de la mañana en punto. ¿Qué opinión le merece esta situación? Yo no vivo aquí, vivo en Estados Unidos, pero para mí es una vergüenza estas cosas que pasan aquí. Todos, mucha, no sé qué es lo que tienen, los trámites son muy complicados. A mí más por las licencias y las matrículas que eso es una complicación muy grave que deberían tomar cárcel en el asunto. Tratar de hacer las cosas muy diferentes, más ágiles para los ciudadanos que tienen que venir a hacer cola, pasar tiempo, perder trabajo, estar sin la familia. ¡Gracias!